Noticias de última hora. Urgente. Un sismo de magnitud 6.5 sacude Banuatu, en el Pacífico Sur. En el Pacífico Sur, un terremoto de magnitud 6.5 ocurrió el miércoles, pero las autoridades no reportaron afectaciones a personas ni daños materiales significativos. El terremoto ocurrió a 193,0 kilómetros bajo el lecho marino, 42 kilómetros a lo de la ciudad de Sola, en Banuatu, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, que rastrea la actividad sísmica en todo el mundo. El temblor, ocurrido a las 9.02 horas, no hay alerta de tsunami. Banuatu registra con frecuencia choques sísmicos debido a su proximidad con el llamado Anillo de Fuego del Pacífico y los volcanes submarinos de la Cuenca Lau. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.